Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la piloto colombiana Tatiana Calderón porque finalmente Tatiana Calderón va a seguir ligada a Alfa Romeo Racing este año y bueno, como sabemos la corredora colombiana afronta su tercera temporada directamente asociada a la Fórmula 1 siempre con el equipo Alfa Romeo Racing y bueno, le deseo la mejor de las suertes en su trabajo de piloto simulador a Tatiana Calderón en el equipo Alfa Romeo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao